Mami Ay, yo estoy sufriendo, no sé lo que voy a hacer Ay, yo estoy sufriendo, no sé lo que voy a hacer Se había ido mi mujer y yo no la pude ver Se había ido mi mujer y yo no la pude ver ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Ay, amigos, sí la ven Dile que la quiero ver Ay, amigos, sí la ven Dile que la quiero ver Me he buscado en toda parte y no la pude encontrar Me he buscado en toda parte y no la pude encontrar Dígame usted, cantinero, si no está aquí en este bar Dígame usted, cantinero, si no está aquí en este bar ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Ay, amigos, sí la ven Dile que la quiero ver Ay, amigos, sí la ven Dile que la quiero ver ¿A dónde estará la que me ha enseñado a amar? ¿A dónde estará la que me ha enseñado a amar? La que a mí me quita el frío Que hace por la madrugada La que a mí me quita el frío Que hace por la madrugada ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Ay, amigos, sí la ven Dile que la quiero ver Ay, amigos, sí la ven Dile que la quiero ver ¡Ay, qué envidia! ¡Poiciaca! ¡Ay, qué envidia! Mira, mira, qué caras Que tiene mango Mambo Es que ni 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 Que tiene mango, eh Es que chido, es chévere Por ahí, por ahí Música Ahora me pondré a beber Ahora me pondré a beber Tu madre sin descansar Ahora me pondré a beber Tu madre sin descansar Porque se me fue mi mami Y no sé dónde estará Porque se me fue mi mami Y no sé dónde estará ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Hay amigos y la ven Dile que la quiero ver Hay amigos y la ven Dile que la quiero ver Aunque venga el fin del mundo Aunque venga el fin del mundo No buscaré sin pensar Porque ella es la única hembra Que me sabe acariciar Porque ella es la única hembra Que me sabe acariciar ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Ay amigos y la ven Dile que la quiero ver Ay amigos y la ven Dile que la quiero ver ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer?